hola dios te bendiga estamos aquí listos para conocer e interpretar a números capítulo 7 y vamos a hacerlo analizando ciertos detalles importantes quiero decirte que el libro de números es muy llamativo de los cinco libros de la torá que es génesis exo de levítico números deuteronomio números llama la atención porque es una transición precisamente ellos están preparando para entrar a la tierra prometida vemos las intenciones de dios y vemos el plan divino pero también vamos a ver datos interesantes por ejemplo balán que quiso maldecir al pueblo de israel y no pudo hacerlo porque dios se lo prohibió todo eso lo vamos a analizar con lujo de detalles hoy vamos a estudiar y analizar las ofrendas que ellos llevaron las doce tribus de israel para la preparación del tabernáculo y miramos nosotros que era un pueblo muy dadivoso si ellos tenían un problema y era la incredulidad al principio pero ellos un año dios estuvo trabajando con ellos se estaban desprendiendo de la mentalidad de esclavos que recibieron cuando estuvieron en egipto porque eso los afectó entonces vamos a estudiar versículo a versículo analizar el capítulo 7 porque también nos va a remontar a un estudio específico del libro de números y todo lo que pasa porque aquí también hay unas historias que son muy fascinantes y que yo sé que dios va a hablarte a través de ellas muy bien leamos los versículos del 1 al 3 dice la palabra de dios así aconteció que cuando moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y así mismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios entonces los príncipes de israel los jefes de las casas de sus padres los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados ofrecieron y trajeron ofrendas delante de jehová seis carros cubiertos doce bueyes por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey y los ofrecieron delante del tabernáculo podemos ver que aquí están los doce príncipes de esto ya estuvimos hablando por eso viene es una serie continua tenemos capítulo 1 capítulo 2 y así hasta que hemos llegado al capítulo 7 por eso si es la primera vez que miras esa explicación te recomiendo que vayas incluso a génesis porque ahí nosotros tenemos la explicación capítulo por capítulo versículo por versículo muy bien dice cuando moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo aparentemente parece que el libro de números está fuera de orden pero no es así miramos nosotros que ellos están ya organizando y no solamente levantarlo sino llevarlo lo tienen que llevar porque era una tienda portátil dice también y trajeron sus ofrendas delante de jehová cada tribu llevaba un carro estos no eran carros comunes y corrientes estos eran carros demasiadamente lujosos hoy en día nosotros podemos decir que eran un carro por ejemplo un mercedes benz que cuesta demasiado esos eran los carros que ellos llevaban claro es la época diferente la tecnología no tiene tanto avance pero el valor es un valor altísimo y sin duda una ofrenda significante de las tribus y no solamente de una sino de las 12 tribus era una ofrenda muy significativa importante notarlo muy bien leamos los versículos del 4 al 9 miramos también esa distribución la distribución de los carros y los bueyes todo eso es específico todo eso es significativo y todo eso tiene un orden especial y ahora jehová habló a moisés diciendo tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas cada uno conforme a su ministerio entonces moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de gerson conforme a su ministerio ya los hijos de merari dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio bajo la mano del tamar hijo del sacerdote arón pero los hijos de coad no les dio porque llevaban sobre los hombros el servicio del santuario entonces vemos nosotros eso también lo estuvimos explicando que hay tres grupos especiales que es el grupo de gerson el grupo de merari y el grupo de coad que son los tres hijos de levi y que se repartieron en tres grupos especiales y cada grupo tenía una asignación especial es lo que vemos por ejemplo la familia de gerson recibió dos carros con cuatro bueyes y ellos tenían la responsabilidad de transportar el tabernáculo se haga de cuenta los camiones ellos tenían la responsabilidad de organizar los camiones y llevar los camiones para movilizar todas las las cosas en carros habían cosas que sí se podían mover en carros muy bien y los hijos de merari dice la familia de merari para que lo entendamos mejor recibió cuatro carros con sus ocho bueyes ellos tienen el trabajo de transportar las tablas y los pilares del tabernáculo eso también se podía llevar en carros o sea ellos tenían una asignación especial mire como dios es un dios de orden y y qué importante leer la biblia aún para eso para que nuestra vida sea ordenada mire pero los hijos de coad no les dio la otra familia la familia de cuando recibió carros ni bueyes ellos debían cargar el mobiliario santo del tabernáculo pero si nosotros también estudiamos números cuatro que también si estás conectado te recomiendo que lo veas debían cargar todas las cosas en donde en sus hombros porque eran cosas demasiadamente especiales ellos no podían tener la tentación de decir bueno el arca vamos a ponerla en un carro no ellos debían llevarla ahí entonces no se les dio carros para evitar la tentación de la comodidad porque eran instrumentos delicados y santificados que no se podían llevar de cualquier manera eso lo explicamos también hablando de primera de samuel cuando usa toca el arca para que el arca no no tropiece inmediatamente dios lo castiga entonces qué importante es ver un orden especial y lastimosamente con el tiempo ellos perdieron ese orden con el tiempo ellos perdieron ese respeto y por eso dios se airaba muy bien miremos la segunda parte de la entrega de las ofrendas porque aquí es donde comienza el pueblo a ser dadivoso y por eso hoy en día el pueblo de israel es uno de los pueblos más prósperos ellos tienen eso como una tradición lo tienen arraigado cosa que nosotros los occidentales no tenemos nosotros los occidentales nos gusta recibir pero no nos gusta dar y la biblia dice más bienaventurado es dar que recibir mil veces bendito mentalidad oriental y por eso esa gente es muy próspera los occidentales somos digamos así sobre todo los latinos somos países subdesarrollados precisamente por eso porque todavía hay mentalidad de mendigo muy bien versículos 11 y 12 dice y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo a los príncipes su ofrenda delante del altar y jehová dijo a moisés ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar aquí podemos ver que fueron 12 días donde estuvieron entregando ofrendas 12 días completos prácticamente dos semanas donde estuvieron llevando ofrendas qué importante notar ese orden tan especial y que hay unos príncipes designados para almacenar de cada tribu la ofrenda de la tribu y ellos la organizaban y la presentaban ordenadamente delante de dios entonces podemos ver nosotros que la biblia se habla mucho acerca de ofrendas incluso aquí hay un pasaje demasiado largo desde el 12 al 88 es demasiado extenso demasiado extenso y uno puede demorarse mucho solamente leyendo pero vamos a analizar las partes claves por favor leamos el versículo 12 en adelante vamos a leer el versículo 12 lo vamos a leer hasta el versículo 17 del 12 al 17 dice la palabra de dios como ofrenda de primicias las ofreceréis a jehová más no subirán sobre ella el altar en olor y el que ofreció su ofrenda el primer día fue nazón hijo de aminadad de la tribu de judá su ofrenda fue un plato de plata de 135 ciclos de de peso y un jarro de plata de 75 de 70 ciclos el ciclo del santuario ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso un becerro un carnero un cordero de un año para holocausto un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes cinco carneros cinco machos cabríos cinco corderos de un año esta fue la ofrenda de nazón hijo de aminadad como podemos ver aquí es una ofrenda especial ellos están entregando metales importantes de oro con qué propósito con el propósito de que hagan parte del tabernáculo próximamente nosotros vamos a reyes y leeremos que eso ya se estableció en el templo de salomón ese pueblo era muy próspero estaban en egipto pero mire ya tenían la forma de preparar ofrenda ya tenían en el corazón levantar una ofrenda hacer algo para dios y podemos seguir leyendo y podemos seguir avanzando y cada versículo dirá lo mismo el segundo día ofreció natanael y así sucesivamente todas las tribus debían presentarse no lo leemos porque es lo mismo con cada príncipe o sea cada príncipe presenta la misma ofrenda las cucharas los platos como una ofrenda especial y ellos lo hacían con alegría lo que me llama la atención es la alegría con que lo hacían ellos estaban a la expectativa no es como hoy en día que cuando se pide una ofrenda la gente tal vez se incomoda pero ellos no ellos estaban buscando la oportunidad de colaborar la oportunidad de dar a la oportunidad de contribuir mentalidad eso es importante para que lo tengas en cuenta qué pasa con nosotros nosotros siempre estamos a la expectativa que nos van a dar no a la expectativa que vamos a dar muy bien pasemos al 84 por favor porque es lo mismo usted lo ve y es exacta lo mismo exactamente lo mismo las mismas ofrendas pero con un príncipe diferente por cada día leamos el 84 dice esa fue la ofrenda de los príncipes de israel que ofrecieron para la dedicación del altar el día que fue ungido 12 platos de plata 12 jarros de plata 12 cucharas de oro cada plato de 130 ciclo cada jarro de 70 toda la plata de la vajilla 2400 ciclos al ciclo del santuario 86 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada cuchara al ciclo del santuario todo el oro de las cucharas 120 ciclos todos los bueyes para el holocausto 12 becerros 12 carneros 12 corderos de un año con su ofrenda y 12 machos cabríos para expiación y todos los bueyes de la ofrenda de paz 24 novillos 70 carneros 60 los machos cabríos 60 los corderos de un año esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido podemos darnos cuenta nosotros que la biblia habla acerca de ofrendas y quiero decirte algo hoy a ti mira en la biblia encontramos 2000 pasajes que hablan de finanzas de ofrendas 2000 y aquí encontramos cantidades aquí solamente en este versículo cantidades donde ellos preparan una ofrenda decir que lo que la ofrenda ya no es bíblica es falso la ofrenda es bíblica tanto en el antiguo como en el nuevo testamento es más de las 34 parábolas que el señor jesucristo predicó 17 parábolas tienen que ver con finanzas con mayordomía y eso es importante o sea que el tema de finanzas y el tema de mayordomía la biblia es serio por ejemplo cuando hablamos de la oración encontramos 500 pasajes bíblicos que hablan acerca de la oración cuando hablamos de la fe que es muy llamativo encontramos 500 pasajes bíblicos que hablan acerca de la fe pero encontramos más de 2000 pasajes que hablan acerca de finanzas de dar ofrenda de diezmos de primicias y es más en el antiguo testamento vemos a un pueblo que está decidido hacerlo ellos tenían muchos problemas en cuanto a la incredulidad pero cuando se trataba de dar ellos daban desmedidamente por eso son próspero porque no imitamos la mentalidad bíblica hay algunas personas que lastimosamente sacan textos fuera del contexto diciendo que ya no es bíblico por la mentalidad esas personas esos predicadores que dicen que el diezmo ya no es de dios que la ofrenda ya no es de dios tienen un problema y el problema es mezquindad no es falta de conocimiento es mezquindad está en su mente no es falta de conocimiento porque lo pueden tener pero como quieren aprobar su mezquindad lo que hacen es buscar versículos aislados del contexto para que les aprueben para que les aprueben su mezquindad para que les aprueben que ellos tienen una mentalidad de mendigos y están listos para recibir miramos una tribu en especial la tribu de levi y ellos no trabajaban ellos se dedicaban a la al templo y el templo era continuo ellos tenían que encender velas y por eso este pueblo no tenía una herencia como tal pero si ellos recibían las ofrendas y era para el mantenimiento de ellos mismos para el mantenimiento del santuario todo eso representaba trabajo pero había un pueblo que era dadivoso por eso a la tribu de levi no le hacía falta nada mire el esclavo por naturaleza es tomador por naturaleza es acaparador porque es inseguro de su provisión entonces eso pasa con la gente hoy en día que cree en la biblia pero que es mezquino todavía tiene mentalidad de esclavo porque él es acaparador el esclavo es acaparador porque es inseguro porque tiene inseguridad el pueblo de la tierra prometida que vemos nosotros aquí es generoso porque confían que dios puede proveer y satisfacer todas sus necesidades yo confío en eso y aquí vemos nosotros también que el pueblo de la tierra prometida se preocupa por la gloria de dios no por la suya ya están ellos enfocados ya están ellos listos y ese es el pueblo que dios quiere los quiere organizar porque ellos van a ser muy multimillonarios recuerde que ellos van a entrar a una tierra que ellos nunca sembraron una tierra que nunca edificaron hay edificios hay todo hay torres que están listas ahí para que ellos lleguen a ocuparla por eso este pueblo estaba entregando una ofrenda especial a ellos no les importaba en medio de un desierto no es fácil dar ofrenda en medio de un desierto sin embargo ellos lo hicieron cuál es el propósito el propósito de dios es que es atraer la atención a la ofrenda de cada tribu a pesar de que todos fueran de la misma familia cada ofrenda con con un corazón de tipo de la tierra prometida y eso la ofrenda dice mucho de una persona la ofrenda lo que tú das dice mucho no es lo que tú recibes a la gente le incomoda la las personas que están ahí listas para recibir a usted le incomoda tal vez ver una persona pidiendo caridad le incomoda cuando se suben a un microbus y le comienzan a decir por favor ayúdeme soy un desplazado me quedé sin trabajo ayúdeme y sobre todo cuando lo miran joven se le incomoda que le que golpeen tal vez la puerta la ventana de su auto y le digan por favor regáleme una moneda le incomoda verdad piensa en eso lo que uno da y lo que uno recibe dice mucho de la persona una persona dadivosa no es incómoda al contrario una persona dadivosa es agradable la persona que da es agradable el que pide incomoda porque tiene mentalidad de esclavo terminemos con el versículo 89 y cuando entraba moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio entre los dos querubines ya hablaba con él y esto es maravilloso mire dios está de acuerdo el señor no cambia él es el mismo ayer hoy y siempre él no dice un día no un día hoy me traen ofrenda mañana no hoy sí mañana no él no cambia él es inmutable él no va a cambiar vemos nosotros que la ofrenda comienza precisamente desde adán y eva ni siquiera desde abel adán y eva en lugar de ellos por causa de su pecado murieron dos animales las pieles con las que cubrieron sus cuerpos eran dos animales y eso fue un sacrificio para que ellos se volvieran agradable después abel también sacrifica hay un derramamiento de sangre y él presenta una ofrenda y la ofrenda de abel fue más excelente que la ofrenda de caín de ahí en adelante vemos nosotros antes de que existiera la ley porque la excusa de muchos incluso muchos predicadores es el diezmo es de la ley y ya no está vigente qué tristeza hoy te digo que si está vigente el diezmo la ofrenda a las primicias siguen vigentes porque dios es el mismo él no cambia que dios te bendiga se puede desee estcem